Hola, hola mis quimuchitas y quimuchitos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Bueno, quería decirles que ya regresé a YouTube otra vez y que desde hoy en adelante pues van a tener tres videos cada semana aquí en el canal. Y bueno, pues las extraño un montón niñas, espero que el maquillaje de hoy pues les guste como a mí me gustó, la verdad es que sin querer hice como que en los colores de mi mismo vestido. Entonces bueno, espero que si les guste, está un poquito dramático de encima, pero pues bueno, si es usable, se puede salir con este maquillaje. Bueno, me alegro muchísimo de veras de otra vez, pues empezar otra vez a hacer mis videos aquí en YouTube niñas, espero contar con su apoyo, las quiero un montón. Y bueno, si son nuevas o nuevos y les gusta pues aprender maquillaje, pues quédense viendo el paso a paso de este maquillaje. Y si les gusta, no olviden seguirme en mis redes sociales que estarán en la cajita de información y también activar su campanita y suscribirse aquí en el canal de YouTube para que no se pierda ningún videito. Les hablo más y pues les dejo con el paso a paso de este maquillaje, espero que sí sea de su agrado. Comencemos. Bueno, el corrector lo vamos a estar aplicando en el párpado niñas, yo agarro un corrector de la marca Cezanne, es semi mate, entonces con una brochita lo van a difuminar todo de esta manera. Ya cuando quede más o menos así, esto hará que nuestras sombras nos duren y también pigmenten más, claro que tienen que pigmentar, si no imagínense. Listo, el día de hoy vamos a estar utilizando esta paletita de Lansi y voy a tonos otoñales súper bonitos y tienen código en su tienda niñas, estos de aquí serían los tonos, la verdad es que sí me encantan muchísimo y esta de aquí es la paleta, ok, súper tonos otoñales. Bueno, antes de comenzar voy a estar poniendo un poquito de cinta niñas en los lados de mis ojos, en las esquinas, ok, ahí, así. Bueno, se puede agarrar una más pequeña, agarra muy grande. Voy a empezar utilizando este color de aquí amarillo niñas para ponerlo en la parte de aquí de su párpado, ok. Voy a estar colocándolo bien aquí en la entrada casi del párpado, aquí así, vean, más o menos hasta la mitad. Ahí le checan, pueden utilizar una brochita más grande que esta o una pues más pequeña que esta, dependiendo del tamaño de sus párpados. Entonces yo sí con este, de este tamaño de aquí que estoy cogiendo. Ese color lo voy a quitar un poquito el exceso de la misma brocha y le voy a difuminar para arriba. Así. De esta manera. Y ya está. Sí, así. Voy a venir con este corrector que les digo, semi mate, que siempre lo uso y voy a estar cogiendo una brocha que sea plana. Pues una brocha así y con ese tanto de corrector. Bueno, en esta zona pues si ustedes gustan pueden limpiarlo con un desmaquillante, pero como es un color, es, o sea, no es tan pigmento. O sea, sí pigmenta, pero no es oscuro. Entonces podemos nomás hacerle con el puro corrector y ya va a quedar. No es necesario limpiarle. De esta manera. Ahí ustedes le hacen el corte dependiendo pues cuánto les gusta. No tiene que ser exagerado, solo un poco. Bueno, ahora vamos a estar colocando un polvo translúcido o cualquier polvo que utilicen para sellar o hasta una sombra pueden utilizar para colocar en esta parte de aquí. Y para que lo selle, ok, eso no lo pueden dejar solamente con el corrector porque luego se hace como pliegues y pues no es algo que se va a ver bonito. Tienen que sellarlos sí o sí, no se olviden de eso. Entonces ahí ya está sellado más o menos hasta la misma pues medida de lo de encima. Ahora voy a estar utilizando esta sombra de aquí para profundidad. Bueno, con una brocha de estas de difuminar, entonces voy a estar colocando el tono este justamente aquí. Que es como este rojito más o menos. Y lo voy a llevar más o menos hasta donde está lo que es el blanco pero tratando de difuminarlo claro para que no se vea este raro, ok. Más o menos hasta por aquí. Luego voy a estar utilizando ahora un color naranja niñas como sombra de transición. Ahorita les muestro lo de la paleta. Es un naranjita bajo. Y para difuminar esta zona de aquí, vean. Así. Bueno, una vez que ya lo tengan más o menos de esta manera, así. Este, la sombra que utilicé es este tono de aquí. Y para que esta zona de aquí no quede pues así como que el rojo, bueno no es rojo, es como un color súper... Bueno, ahí estaba naranjado, no sé por qué salió rojo o me muero muerta. Entonces ahí nomás a toquecitos con la brocha que pusimos la sombra blanca o polvo blanco para sellar. Lo vamos a estar difuminando ahí para que quede súper uniforme y mejor, vean. Ahorita se mira mucho mejor. Ok. Y ahora me quito la cinta y pues ahí ya queda el maquillaje así. Voy a estar utilizando la base de Colourpop, niñas. Voy a estar utilizando mi primer y también protección solar de la marca Cezanne. Entonces de esto nomás me echo un poquito. Y me lo difumino en todo el rostro. De esta manera. Entonces ahí un poquito de lo que es la base voy a estar difuminando en todo mi rostro. Ya saben, yo no me echo mucha base. Voy a estar utilizando el corrector de Otsuo, el número 3, niñas. Ya saben que a mí me encanta la marca de Otsuo. La súper recomiendo. Entonces nomás un poquitín. Ahí. Ahí se hería. Luego con una brochita vamos a difuminarlo todo así. Ahora vamos a estar difuminando todo el polvo translúcido para sellar lo que es la base y el corrector. Para que así el contorno nos quede más bonito. Este de aquí es el polvo muy muy bueno. Se los recomiendo muchísimo, niñas. Delineador de ojos de Colourpop marrón. Bueno, ahí se delinean marroncito en la línea del agua. Ahora voy a estar utilizando este marrón de aquí. Ok, bueno, en esta zona le voy a estar colocando lo que es ese marroncito, guiándonos con lo de aquí encima, ok. Voy a estar delineándome, no sé si me va a salir. Ay, me muero. Voy a hacer una línea, bueno, no era tan gruesa, era menos gruesa. Y aquí lo voy a llevar así. Más o menos así. Y lo rellenan. Llenan. Así. Vean, así. Ok, de ahí se hace un pequeño delineado negro en el lagrimal. Con mucho cuidado. No tan exagerado, nomás un poco, niñas. Nomás así. Como para que se vea cuando nos reímos Y así que se haga chinito Voy a utilizar Este delineador dorado De Colourpop, niñas De la colección, si no me equivoco Es de Harry Potter Pero es muy bonito Entonces lo voy a estar colocando Ahí, ok, para que quede así como No sé Voy a estar colocándolo Aquí Ahí Ayudan de alguna pincita Que ustedes tengan Así sería más fácil Ahora sí toca el contorno Aquí abajito para la papada Que no se nos note Aquí Carita pescadito Para que se guíen Así un poquito aquí Para no vernos frentonas Ahora sí un poquito De rubor, sonrían un poquito Y se lo colocan Vámonos a colocar Un poquito de Iluminador en la nariz En la puntita Y Aquí en medio Así Para el contorno Utilicé la paletita esta Que es de Kawaii Doll Por Yurisa Cosmetic Tiene rubor Este Contorno Entonces Así Le voy a estar Relineando los labios Con Delineador De Colourpop Se llama So happy Y Y voy a estar Utilizando este Labial También de Colourpop Es el Chakra Wayne No sé Ahí se los voy a dejar Ok No sé si se enfoque Está así De tono Es como un Rosita Pero un rosita Bien bajito O sea un rosita Bien Palo No sé No palo No Es un color No sabría decirlas Pero es un color Que me gusta mucho Porque queda con cualquier Maquillaje Así que bueno Que muchitas Que muchitos Este aquí será el resultado De este maquillaje De hoy Dramático Pero pues Le bajamos ahí Con el labial Espero que si les haya gustado Si les gustó No olviden dejar Sus deditos arriba Compartan el tutorial Con sus amigas Sus primas Sus mamás Si les gustó El videito De esa manera Me apoyan muchísimo Entonces nos vemos Hasta el próximo videito Las quiero mucho Y gracias por apoyarme siempre Chau Chau